¡Qué raro! Y encima la mía es la mejor, ¿what the fuck? Me supo. He dado el primer toro. Eh... Central, vela, estoy arriba, estoy para ver. ¿Cómo no? La saco, la saco. Guau, no va a tiempo de dar. ¿De dónde empujé? 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 ¡Olé, que la marco! ¡La marco! ¡La marco! ¡Qué jolazo! ¡Qué jolazo! ¡Viene que jolazo, eh! De rechazo y a un globo que te cagas. Ah, es que no la quería, porque si no la experiencia va a gol. No hace falta que la ponga, que la voy a repetir. Vale, la doy, la he dado. ¿Chilena? La doy, la doy, la doy. No hace falta que la doy. La doy, la doy. Ah, no quita el chilo. No. Ok. Vale, no quita el chilo. Vale, vengo a la cámara del balón ahora. Tío, dicen los youtubers. Los que se quitan la cámara del balón son los pros. Y digo yo, pero... Es que yo no sé con la otra cámara La única que se asusta, perdón Es que no sé, yo solo sé con la normal O sea, si la del valor Es que yo he construido la de la Play 3 Ostras que lo meten La saco, la saco, la saco Bueno Por lo menos he pedido que la vi La vi yo, la vi yo ¡Ole que golazo! ¡No lo he venido a la vez, cabrito! ¡Que golazo, tío! ¡Vistia, tío! Es que el vídeo no viene a... Gol... Golazos a parir Y fíjate que golazos, tío Venga, pero aploco el pie A todo suelo A la José Mani Joder, que manco, tío Con lo fácil que el centro de un balón como éste Y marcarlo muuuuuito Pero he visto que he caído dentro del choque Entrarla, tío ¡Woo! Vale, la he descajado ¿Dónde está el balón? ¡Bien! He visto como se encarga yo De una manera muy ética De una manera muy ética ¡No! Gol ¡Pero tengo turno, tío! ¡No! ¡Se lo va a hacer en propia, crato! ¡Se lo va a hacer en propia, tío! ¡Se lo va a hacer en propia, tío! ¡Mírame! ¡Fíjate! ¡Pas! ¡Pero qué has hecho, crato! ¡Pero qué has hecho, crato! ¡Hala! Y me he empujado yo, tío ¡Ponga el centro, centro! ¡Vamos! ¡Pegarle! ¡No! ¡Ay, es que no puedo hacer eso! ¡Hasta la de yo! ¡La de yo! ¡La de yo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hasta la de yo! ¡Las好了 más posas con el espejo! ¡Que no me empujas! ¡Pero! ¡Napoco yo! ¡Gracias, cocino a tu! ¡Uy! Ninongas, tío ¡Gracias!